bueno qué tal asaltantes de bancos cuatro euros y cuatro años son los que roban vacas de ganado dice que me encuentran en la rubén darío calle rubén darío y 21 avenidas sur aquí estaba el banco de comercio y eso era el banco de comercio aquí en 1994 señores a las 8 50 se generó el asalto más grande y millonario en esa época un millón de dos de colones más de 57 mil algo así creo que si no me equivoco hay perdóneme pero ese billete se lo llevaron unos sujetos que supuestamente andaban vestidos de ropas de la policía civil que habían ha sido que habían sido desmovilizados en los acuerdos de paz ustedes se recuerdan entonces mucha gente de esas se quedó con uniformes y fue lo que vinieron a asaltar el banco de comercio en esa mañana de ese año terrible hubieron cuatro personas que intentaban este salvaguardar verdad el dinero entonces se enfrentaron a ellos y perdieron la vida terrible pero sigamos con el asalto al banco de comercio el 22 de junio de 1994 la preocupación colectiva por la verdad me encuentro en la calle rubén darío san salvador señores y la 21 avenida sur que es esta vez justamente uno de esos camiones y que sufrió un atraco ahí donde está raúl atrás aquí se agarraron a balazos señores este camión estaba aquí ahí dispararon me hubieron muerto por todos lados quedaron por acá y quedaron por esta por esta calle aquí por la 21 avenida sur bueno amigos usted puede ver desde este árbol es que el camarógrafo se cruzó la calle ahí había muchas personas que estaban en el suelo el camarógrafo se cruzó la calle y se tendió sobre este árbol entonces sobre el que se cubrió sobre este árbol en este sector empezó a grabar hacia allá la zona estaba el tiroteo ahí se pudieron ver rápidamente en el videíto que les puse como que se desarrolló este asalto verdad este atraco a este camión que venía a dejar una remesa millonaria según los datos son un millón de dólares como 57 mil dólares creo yo ahora en día entonces lo interesante es que y lo triste a la vez pues es que fue como un hecho de película cuando han visto de esa película de que ciertos sujetos verdad asaltan a los bancos asaltan a los camiones y sucede ese tiroteo y hay muertos y todo eso y lastimosamente por las personas pues que quizá ni le dieron chance de poder defenderse ya que los impactos de balas los tenían en la cabeza amigos así está la cosa estamos registrando la historia para que ustedes se den cuenta cómo fue lo que sucedió aquí tenemos el gran cineasta verdad mercado cineasta guardaespaldas chaneque buenas tardes qué tal cosa bien bien aquí le gusta la recreando la historia recreando una historia aquí para un mega documental eso en código 21 va no es para la código 21 señores no 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 es para la cnn ya lo voy a echar este babosa para código 21 señores ahí va a salir ahí lo pueden buscar en youtube facebook sigan el programa sigamos grabando mirá ¡Vamos! Sobre las 9 de la mañana, un vehículo blindado con fuertes sumas de dinero Se detuvo ante la agencia del Banco de Comercio de la calle Rubén Darío Al menos más de 10 personas con uniformes de la Policía Nacional y armas de guerra Dejaron tras sí, 4 cadáveres y 2 heridos que más tarde se escaparon Bueno señores, con el cineasta Chaneke Guardaespalda Steven Spielberg Nos vamos a mover hacia allá Devuélveme el dinero No, no lo puedo Es para la gran producción que estamos haciendo Eso sí, eso sí Bueno antes no existía esa parada de buses, entre otras cosas, el banco Monterrey no sé si existía, donde viene el repuesto allá Almacén Porque antes no existía esta parada, o sea No, nada existía ¿No tenían un bug aquí? No, nada Bueno pasemos al otro lado pues Maitro, debemos estar hablando pajas ¿Quieres que la agarra? No, 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 yo me paso solo viejito en la calle ya Vámonos pues Les vamos a mostrar señores como se pasa la calle, pasémonos Antes de que nos vayan a atropellar Que nos pueden atropellar señores Así se pasa la calle, no hay que ver para todos lados, no hay que hacer baboso De aquí vamos a agarrar porque aquí fue el otro tiroteo que se desarrolló Entonces de aquí es otro punto donde se mira que se están agarrando bombazos allá Este es Steven Spielberg como que anda algo perdido Bueno ahí está el edificio, ahora está prácticamente abandonado Hace unos cuantos meses atrás había Funcionaba un banco aquí, no me acuerdo que banco estaba Pero ahora ya sé Ya no funciona, ya lo cerraron A saber que va a ser de él Pero este edificio señores es histórico Ahí está el cineasta Raúl Mercado Bueno esta puerta no sé si es la misma La cosa que esta puerta estaba abierta Aquí se... De acá salió una persona Que disparaba contra... Que disparó y tiró una granada allá Aquí ya se habían unos muertos Allá habían otras personas fallecidas Y o sea era un solo de chonguengue Todo este volado acá Ahí pueden ver en el video que estaba sola la calle Dicen que la policía tardó en llegar con más de 20 minutos Entonces esto recibió muchas balas Todo acá Con el asalto al banco de comercio El 22 de junio de 1994 La preocupación colectiva por la delincuencia Subió a los niveles más altos Bueno señores ya terminamos de grabar con el gran director Steven Spingwell Alias Raúl Chaneque Guardaespalda ¿Qué le parece la historia? Buenísima Interesante la historia Interesante Yo creo que esta historia Va a tener un Oscar Un Oscar O lo que sea Bueno señores Entonces cuando pasan aquí Por la Rubén Darío En la 21 avenida Sur Recuerden Que aquí muchas personas Perdieron la vida Por defender Un millón de colones Señor Pero eso es cierto ¿Tienes sueño? Un poco Bueno Mi modo Los vemos amigos Cuídense Hasta la próxima Mira Sobre las 9 de la mañana un vehículo blindado con fuertes sumas de dinero se detuvo ante la agencia del Banco de Comercio de la calle Rubén Darío. Al menos más de 10 personas con uniformes de la Policía Nacional y armas de guerra dejaron tras sí cuatro cadáveres y dos heridos que más tarde se escaparon.